La Presidenta Honoraria del DIF, Ciguatanejo, Lizeth Tapia Castro, informó que hasta el momento tienen un registro de 928 alumnos de 19 escuelas de la zona urbana de este municipio con problemas de pediculosis, a tiempo de precisar que han recibido nuevas solicitudes de instituciones que requieren del programa para erradicar la presencia del piojo, porque cuentan con un número considerable de menores contagiados. Al día de hoy hemos atendido 19 escuelas, con un total de 928 alumnos en estas 19 escuelas que están con el problema de la infección de este parásito. Entonces, vamos a dar seguimiento posterior, porque no nada más es evaluar el problema que tenemos, sino cómo a través de estos programas pudimos atender y disminuir en qué porcentaje la presencia del piojo en estas escuelas. En entrevista al término de un evento, Tapia Castro reconoció que hasta el momento, el programa para erradicar el piojo de las escuelas de Ciguatanejo ha tenido buena aceptación de los docentes, padres de familia y sobre todo de los alumnos, quienes han mostrado interés por mejorar sus condiciones de salud. A pregunta expresa, comentó que el programa fue perfectamente diseñado para evitar casos de bullying a los niños que llegaran a presentar el problema. Explicó que la plática se da de manera general en las instituciones. Posteriormente, el personal médico del DIF habla con los docentes de cada grupo para saber cuántos casos tienen detectados. Seguido de eso, se le entrega al maestro el kit que consta de un shampoo de 250 mililitros y un peine, mismos que son entregados a los padres a la hora de la salida. Hemos sido muy cuidadosos en ese tema, diseñamos el programa de tal manera que no exhibiéramos al pequeño que tenía el problema de piojo. La plática que se da, se da a toda la escuela, se sacan en grupos, tres o cuatro grupos, se hace la plática con las infografías, entran los niños a las escuelas, a su salón. Cada maestro le informa a la doctora, porque la información la da la doctora de Ciguatanejo, le informan a la doctora cuántos casos de niños tengo yo en mi salón. Le entregamos el paquete que consta de un shampoo y un peinito para piojo. La doctora les enseña a los niños cómo tienen que usarlo. Por último, dijo que le darán seguimiento a los 928 casos, que hasta el momento llevan detectados, desde que dio inicio el programa a principios de noviembre. Y también se organizarán para visitar más escuelas, pues lo que buscan es hacer conciencia en los menores sobre el problema y que ellos puedan transmitir la información a los papás con el propósito de que menos personas en Ciguatanejo tengan piojos. Eliud Patiño, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!